Una especie exótica invasora es una planta, un animal, un microorganismo o un hongo cuya característica es que luego de haber sido trasladada desde su ambiente natural de distribución en el nuevo ecosistema donde se inserta, es capaz de reproducirse y expandirse y modificar el ecosistema. No solo impacta sobre la biodiversidad, sino que también impacta sobre la salud, sobre la estructura del ecosistema y sobre actividades socioeconómicas y culturales. En la Argentina hay un registro, que es una base de datos, en el cual están incorporadas cerca de 700 especies exóticas invasoras registradas. El tamarindo se introdujo en el país cerca del 1700 en los puestos rurales, en lugares donde no crecía otra cosa que tamarisco para dar sombra. Y después se empezó a dispersar por las vías de ferrocarril, ya que en las estaciones también se plantaban para sombra. Y como barreras de viento, en lugares desérticos donde lo único árbol que podía crecer o que venía rápido, de alguna manera, eran los tamarindos. Así que así empezó a dispersarse y hoy se encuentra en toda lo que es la diagonal árida de la Argentina, desde Salta, Jujuy, pasando por San Juan, Mendoza, sur de Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, llegando hasta la costa. Acá en Yancanelo se estableció, en una zona de bañados, el curso del río Malargue, que alimenta la laguna Yancanelo, y que es justamente la cabecera y la zona de cría de muchas especies de aves migratorias, donde necesitan una diversidad de vegetación, que hoy no se encuentra, porque eran totorales y cortaderales, para poder anidar esas especies. El tamarindo lo que hizo fue una conversión de hábitat, donde pasamos de un hábitat de bañado a un bosque de tamarindos, casi en monospecífico, con pocas ejemplares de la flora nativa. Y eso lo que hizo fue disminuir la disponibilidad de hábitat para estas especies de aves migratorias, como el cisne de cuello negro, por ejemplo. El tamarindo, el impacto que tiene es sobre el ecosistema, el área de distribución de especies migratorias, de aves migratorias, que por eso esta laguna es considerada un sitio Ramsar, por sus características únicas de un espacio donde estas aves migratorias tienen parte de su ciclo de vida. El flamenco es una de las aves que está presente acá en el sitio Ramsar. En esta área lo que hacen es nidificar, entonces el tamarisco lo que hace es modificar esta área de nidificación, entonces el impacto que se trata de evitar al extraer el tamarisco es que se vea disminuida la población de flamencos, que tienen sitios muy exclusivos, uno es este y otro es el mar chiquito. La otra especie exótica invasora que afecta la conservación de la biodiversidad en esta área es el jabalí. A mi criterio es una de las de más alto impacto que en este momento tiene a nivel, digamos, como mamífero, como una exótica invasora, porque no solo afecta la biodiversidad, como es el caso acá en el sitio Ramsar, en Chancanelo, sino que además afecta a los sistemas productivos, es una especie que transmite triquinosis, que es una enfermedad que a quien lo come carne mal cocida de jabalí puede afectarle la salud. Es una especie con implicancias múltiples. La recuperación de los hábitats no es de hoy para mañana, pero la idea de controlar la especie exótica no es el control en sí mismo, sino es tender a la restauración de esa biodiversidad. La conservación de la biodiversidad es la forma de mantener un ecosistema en el cual todos convivimos y nos permite no solo un espacio de distracción y dispersión, sino que está asociado a los servicios ecosistémicos. A nadie se le pasa la importancia de asociar su vida con el entorno. Y bueno, conservar la biodiversidad de alguna forma es conservar nuestro lugar donde vivimos.